Que no se acabe el vino, amigo cantinero Que quiero emborracharme pa' olvidarme de este amor La inenata se marchó y solito me dejó Amigo cantinero, apárteme un poquito del más fuerte licor Que no se acabe el vino, amigo cantinero Que quiero emborracharme Y arrancarme este dolor La inenata se ha marchado y solito me ha dejado Solito me ha dejado, triste y abandonado Llorando por su amor Y es cierto, mis auténticos castrols Y aquí no pasa esto, compa Que no se acabe el vino Amigo cantinero Amigo cantinero Que quiero emborracharme Y arrancarme este dolor La inenata se ha marchado y solito me ha dejado Solito me ha dejado, triste y abandonado Llorando por su amor Amigo cantinero 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 Amigo cantinero